Yassion era un joven héroe agricultor de la mitología griega, conocido con el mismo nombre en la romana. Se le suele considerar hijo del dios Zeus y la playa de Electra, por lo que es también nieto de Atlas. Tenía un hermano, Dardano, y según una versión menor, una hermana, Armonía, que sería mortal al igual que ellos, aunque la versión más popular la hace una diosa hija de Ares y Afrodita. Además, Yassion recibe otros nombres como Yassio o Etión. La versión más antigua nos cuenta que nació en Creta, pero tuvo que huir junto a su hermano Asamotracia, debido a una inundación tratando de proteger el paladio, una estatua sagrada de Atenea. Otra versión revela que nacieron directamente en Asamotracia. Allí Zeus habría iniciado a su hijo en los misterios eleusinos que revelaban los secretos de la agricultura y que con tanto celo protegía a la diosa Deméter. De esta forma, Yassion viajó por Sicilia y otros países enseñando los misterios, tal y como hacía el joven Triptolemo por indicación de Deméter. Una de las personas a las que Yassion conoció fue el héroe Kadmo, quien se enamoró de Armonía y se casó con ella, boda a la que todos los dioses fueron invitados. En esta ocasión, Deméter quedó prendada del joven Yassion, famoso por su belleza, y se acostó con él tres veces en un campo arado de Creta. Este encuentro no era más que un reflejo mítico de un rito de fertilidad para propiciar las cosechas en el que las parejas mantenían relaciones sexuales en los campos. Zeus fulminó con un rayo a Yassion, celoso por esta unión o bien contrariado porque una diosa hubiera mantenido relaciones con un mortal. No obstante, otra versión nos cuenta que corrió esta suerte por haber intentado violar a Deméter o por profanar una imagen de la diosa. Aún hay más lecturas, ya que Ovidio nos indica que Yassion se casó con la diosa y llegó a viejo, de lo cual se lamentaba Deméter. Otros autores latinos lo consideraban devorado por sus propios caballos o muerto a manos de su hermano Dárdano. En cualquier caso, de la unión de Yassion y Deméter nacieron Pluto, personificación de la riqueza que surge de las cosechas, y Filomelo, quien era más pobre que su hermano. Pluto se negaba a compartir sus riquezas con él, por lo que Filomelo cogió dos bueyes e inventó el arado para conseguir vivir del campo. Deméter, impresionada por su ingenio, lo colocó posteriormente en el firmamento, como la constelación de Bollero, el pastor del buey. Yassion también habría ascendido a los cielos, formando junto a Triptólemo la constelación de Géminis, aunque la versión más popular la vincula con los hermanos Castor y Pollux. Finalmente, cabe destacar una última lectura que afirma que se casó con la diosa Cibeles, identificada con Rea, con la que tuvo un hijo llamado Coribas, del que tomaron su nombre los Coribantes, soldado sacerdote de la diosa.